Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video. Les quiero mostrar mi pedido que acaba de llegar de Belcourt. Aquí está chicas, el pedido de la campaña 14 recién llegadito. Ya tengo la caja abierta porque la curiosidad me mata chicas. Entonces, pues voy a comenzar mostrándoles lo que me estuvieron encargando y lo que yo estuve pidiendo también. Fueron muchas cositas. Esta vez sí me animé a pedir algunas para tener ahí en esto. Para ventas. Y bueno, pues voy a comenzar con este perfume de Essica, el impredecible. Este es el rosita claro. También está un tono fuchsia, pero me estuvieron encargando en esta ocasión este. Obviamente pues no lo voy a abrir porque no es mío chicas, es para venta. Y me estuvieron pidiendo de Saison 2 Gloss. Estos chicas, estos no sé qué tono. Son brillo labial extra gloss con aroma. En el tono... Ay, no logro verles. No logro verles el tono. Cherry. Después de una hora en el tono Cherry K. Los dos son del mismo tono. Este me los estuvo pidiendo una clientecita. Un producto para las cejas de la marca Saison. Es este. Es una máscara de cejas en gel. Oh My Brown. He escuchado que hablan bien de este producto. Este es en el tono Medium Brown. Es para las cejas. Es un gelcito así como una máscara para cejas que aporta color. Y este es de Saison. Me lo estuvieron pidiendo también. Es un encargo. Voy a tratar de dejarles una fotito en pantalla para que ubiquen el producto. Y tres labiales de igual manera de la marca Saison. Son en barra. Estos son labial hidratante full color con un factor de protector solar del 15. Son estos, chicas, que vienen así en este empaque. Totalmente negro. Y tengo entendido que ya en las siguientes campañas ya van a cambiar empaque. Y estos salen súper económicos en la revista. A $35 pesos. El tono Marsala. El tono Ross Nude. Y el tono Pink. Son estos tres. Son encargos. Son hidratantes. Según lo que dice la revista aporta mucho color. La verdad es que yo no los he probado aún. Y un set que venía en la revista de Lebel. De tres productos. Es un perfume, un labial y un rubor. Este, chicas, es patrocinado por mi esposo. La verdad es que se lo pedí a él. Y me dijo, sí, está bien. Como que dudaba. Dudaba, dudaba que no me lo quería comprar. Pero bueno, ya se me hizo. Este set contenía este perfume. Contiene este perfume de Lebel El Chic. Y la verdad es que ya lo voy a ver. Porque ya quiero ver. Quiero sentirlo. Es que nada quiero sentirlo. Tiene mucho tiempo que sentí su aroma en la revista. Está súper bonito. Está precioso. Se ve súper elegante. Y me encantó el aroma. Ay, sí, definitivamente. Siento que es un aroma que va a perdurar muchísimo en el cuerpo. Está súper lindo este perfume. Y venía con un rubor. Este rubor es un... ¿Cómo les explico? Un... Pues una amiguita me aconsejó que están súper bonitos. Y que valen totalmente la pena. Es el tono Eden. Este rubor, chicas, este... Yo antes no había utilizado rubor de Lebel. Siento que se me hacían súper caros. Pero en el set vino súper económico. Y viene en este empaque. Así totalmente negro con letritas doradas. Ay, eso es lo malo. Se le marcan los dedos. Miren. Aquí viene su acetato. Ay, qué bonito. Es un color duraznito. Pero oscurito. No tan claro. El tono Eden. Y un labial estos de la línea Infini Absolute. Les acabo de grabar un videíto con mis tonos con los que yo cuento. Y miren. No me acordaba que me iba a venir uno nuevo. Este es el tono Beam Intense. Estos labiales secan en mate y tienen una excelente duración. Miren este tono tan intenso. Ahora para otoño-invierno. Ay, está precioso. Y tienen un aroma súper rico estos labiales. Y bueno, pues este set es mío. De una servidora. También estuve pidiendo algunos productitos para tener en stock. Y de la página, de la hojita que nos envían para liquidación de campaña 14, estuve pidiendo algunos que me llamaron la atención. Y estuve pidiendo un pack de tres productos. Son dos perfumes. Viene esta mascarilla para el área de las ojeras. De Saison, la Skin First Anti-Ojeras. Mascarilla para el contorno de ojos. Viene también este perfume, el Viva Happy. Este igual es de Saison. Este 45 mililitros. Y también me estuvo llegando este Brick In. Este es de Saison. Este se lo obsequié a mi hijo, el más pequeño. Porque le hacía falta un perfume. Y la verdad es que huele delicioso. Y como ya está abierto, miren. Viene así la botellita Brick In. Está súper bonita la botella. Así, este, en dos tonos. En acabado mate, el tono negro. Está muy, muy bonita. Y este pack, chicas, la verdad es que salió muy, muy económico. Por eso me animé a adquirirlo. Estuve también pidiendo otro pack, otro set. Y ahí venían dos productos. Un perfume, este de Viva de Saison. Es el de la misma línea de aquel rosadito que les acabo de mostrar. Es este. Están sellados, chicas. Por eso no se los muestro. Pero voy a tratar de dejarles una fotito. Y este producto para las cejas de Saison Studio Look. Este es un plumón para cejas. Tiene su spooling, su cepillito. Y pues aquí viene el plumón. Este nos dice que es de larga duración. Y lo que sí no me fijé o no me acuerdo qué tono es el que estuve pidiendo. Plumón para cejas. Wow. Brown. Duo. Es, híjoles. Ah, el tono medium brown. Y creo que podría ser este tono. El que tiene ahí, aquí, ahí, ahí. Podría ser este tono. Este es el segundo pack que estuve pidiendo. Y un perfume igual de aquí de liquidación es este. Es igual de Saison. Este, chicas, es el Scour Saison. Y, pues, tampoco no lo voy a abrir porque lo quiero para ventas. Y ya voy a tratar de ubicarlo ahí con mis clientes. Este perfume traía un labial de regalo. Pero creo que era uno de Essica. Dice que incluía labial. Y me enviaron este de Lebel. Es un labial mate lipstick bálsamo hidratante. Es este, chicas. Mmm. Tengo curiosidad por abrirlo. A ver cómo viene. Que dice labial mate bálsamo. Ah, miren. Trae. Ah, son estos de esta línea. La verdad es que nunca los he probado. Y como que no le he puesto tanto. Es el Lebel Duo hidramate. Que tiene dos tonos. Miren qué bonito. Este vino así. Estos dos productitos. Y, pues, la verdad es que los sentí bien económicos. Y ya los voy a estar ubicando entre mis clientecitos. Y, bueno. Pues, también estuve pidiendo este rubor de Saison. Este es en el tono rubor compacto para el rostro. En el tono pink. Pinkies. Es como un tono rosita. Este es un rubor de Saison. Creo que yo una vez tuve un polvito de Saison. Y son súper pequeñitos. Duran poquito. Y, ¿qué más, chicas? Ah, aquí está. Aquí viene. Ah, este es un corrector de Studio Look de Saison. Es un corrector facial. Igual lo estuve pidiendo para stock. Es el tono medium. Este tengo entendido que su aplicador es así como un tipo gloss. Con un aplicador de fieltro. Y, por las ventas que hice, llegué a un monto. Y estos dos productitos me salían a un precio súper económico. Este es un labial de Essica Color Fix. Este es en el tono pimienta caliente. Yo pensé que me iba a venir un tono diferente. Pero me llegó el mismo tono que siempre me llega, pimienta caliente. Lo voy a ubicar porque la verdad es que se venden súper bien estos labiales. Y este plumón tatú. Este es un plumín en el tono negro. Es un delineador. Este es un delineador negro en plumín para ojitos. Ya me estuvo llegando uno el pedido pasado, pero lo vendí, chicas. Entonces, me llegaron estos dos juntos. Y espero poder ubicarlos también. Y una base de maquillaje. Yo soy fan, fan de las bases de maquillaje. Esta es de Lebel. Esta es la Mate Pro Defense. Es una base mate con multiprotección de la piel. Este es en el tono 220C. En el tono beige. Estuve probando la Nude Skin. Estuve pidiendo la 270C. Me quedó súper oscuro. Pero súper, súper oscuro. Ahora pedí el tono 220C. Pero en la mate. De Lebel. En este formato. Sí lo siento un poquito clarito. Pero espero que se acople a mi piel. Que oxide. Fíjense que no está tan clarita. Es un subtono amarillo. No sé. No está tan clarita. Bueno, pues ya aplicándola. A ver qué tal funciona. Ya la estaremos probando. Oigan. Me he vuelto muy fan de los labiales y de las bases. Tengo muchísimas. Tengo muchísimas ahí por mostrarles. Por probar. Y también llegué a un monto en el que este perfume me salía súper económico. El mitica. Pero súper económico. Entonces este es mi perfume favorito. Voy a tratar de venderlo. Y si sale. Y si no. Pues aquí está una servidora para que lo use. Ay, ojalá y mi esposo no vea este video. Porque me reclama. Luego me reclama. En el pedido este es campaña 14. Creo que era mi cuarto pedido. Sí. Mi cuarto pedido me venía un regalo. Y me enviaron este perfume. El mom level. Este, chicas. Híjoles. Tengo muchísimas ganas de abrirlo. Y olerlo. Sentirlo. Pero mejor lo voy a tratar de ubicar entre alguna clienta. Porque pues ya tengo este que me llegó. El que me regaló mi esposo. No he sentido el aroma de este perfume. Entonces pues voy a tratar de ubicarlo. Pero me imagino que ha de oler delicioso. Porque me he dado cuenta que los perfumes de level huelen súper rico. Y tienen una excelente duración. Bueno, estuve pidiendo tres muestritas. La verdad es que me dio muchísima risa. Son súper económicas. Súper, súper económicas. Y yo las quiero para obsequiarlas en los pedidos que les doy a mis clientas. Pero esto viene diminuto. Miren. De un gramo. Es la hidratante facial en gel. Efecto matificante para todo tipo de cutis. Con extracto de café. Y bueno, me pedí tres muestritas. Pues para checar que tan pequeñitas venían. Me estuvieron enviando esta muestra de chic. Del perfume que me acaba de llegar. El que yo me pedí. Y huele delicioso. Estuve pidiendo también esta muestra de crema para manos. Para obsequiarla. Igual en algún pedido grande que alguien me haga. Este es una pulpa nutritiva de avellano. De avellana. De ritual, ritualeza. Nutrición intensa. Este, chicas. Es una miniatura. La verdad es que está súper bonito el empaque. Súper bien cookie. Todo eso. Pero el precio está. Creo que en 16 pesos. Está pequeñez. Entonces, no sé. Pero pues la pedí para verla. A ver qué tal venía. Y la verdad es que se ve súper bonita. Me enviaron también esta muestra. Expression Union. Este es un perfume femenino. Es para dama. Y bueno, pues. Este sí no lo he checado. No me llama tanto la atención. También esta muestra de la nueva colonia de caballero. La Magnetic Absolute. Este es de 2 mililitros. Oigan, me encantan las muestras de perfume. Porque vienen así con el atomizador. O sea, vienen con atomizador. La verdad es que está súper bonito para andarlo. Llevando en el bolso. Muy, muy práctico. Y estas me funcionan bien para mostrárselas a mis clientes. Y también me estuvieron llegando pues los flyers. Las promociones que hay en las campañas. Esta que vamos a comenzar o que está corriendo. Es la campaña 15. 15, vinieron las revistas de la campaña 16. Las de la campaña 15 vinieron en el pedido pasado. Y la verdad es que están súper, súper bonitos todos los productos que vienen. Viene en la campaña de level 16. Vienen estas cremas, chicas, para 30, 40 y 50 años. Son de ácido hialurónico. Son de ácido hialurónico. Son nuevas. Sí, creo que sí. Y vienen por set. Híjoles, están súper buenas. Se ven, se ven muy, muy bien. Vienen varias ofertas de labiales. Vienen otra vez, chicas, los estuches de labiales de Infini Absolute. Los que vienen en la cajita. Yo tengo este set que es de los tonos nude. El New Rose, Sweet Machete y el Mau de Lise. Este set no lo tengo, pero me llama mucho la atención. Pero, pues hay que ver. Y vienen así. Estos son de la línea Rouge. Rouge, Rouge Intense. Estos son dos labiales que vienen en esta cajita. Vienen en un estuche. Y, pues fíjense que vienen buenas, buenas sopertitas. Igual para caballero. Muchos perfumes, cremas. Los labiales Infini Absolute en $129. Y en la campaña 15, que es la que se va, están en $205 pesos. De Saison hay muchas cositas nuevas. Cambiaron empaque de labiales. A ver en cuánto están estos. Los mate en $115. Y 3 por $270. 7 por 3. A $90 cada uno. Así por paquete. Y como les comento, cambiaron de presentación. Pues, ya lo habían hecho, ¿no? En la campaña 15. Cambiaron de presentación algunos labiales. Vienen así con el empaque blanco y letras negras. Este es campaña 16 de Essica, chicas. Estuve checando. Ahorita que veo las bolsas, estuve pidiendo varias bolsitas de Saison y de Essica. Pues, para entregar mis pedidos y no me llegaron. Eso es lo malo, que no me llegaron. Los Duo de Color Fix, Duo Tattoo, son los que tienen color y una barrita hidratante. Están en $85 pesos. Fíjense que yo ando tras un tono que se llama Coral. Y desde que estoy ingresando pedido, no ha venido ese tono. Y me lo han pedido muchísimo, muchísimo. Y no, viene una súper mega oferta de un perfume. Del perfume Vibranza. Creo que compras uno en $3.59 y te regalan otro. Está súper bueno. Vienen muchos sets. Ahora ya para regalos de diciembre y todo eso. La verdad es que vienen cosas muy bonitas, muy, muy bonitas. Y que más viene... Ah, también estuvo llegando, pues, mi factura. Uy, recordándome. Y por último, chicas. Y bueno, ya, ya es todo de esta cajita. Y por último, un regalo. Este fue el pedido, eh, campaña 14. Y nos estaban obsequiando por tener constancia en la campaña 13 y 14. Este, nos estuvieron obsequiando una olla arrocera para preparar el arroz. También estuve viendo que puedes preparar verduritas al vapor y todo eso. Salsas, sopas, postres. Prepare y comparte en grande. Esta, eh... Pues fue un obsequio, chicas. La verdad es que también lo podías cambiar por un set de perfumes y labiales. Pero me llamó más la atención la arrocera. Y pues viene así, chicas. Así. Aquí trae sus instructivo. Es de la marca Home Elements. Y la tapita, súper pequeñita. Pero está bonita. Trae una cucharita. Y la taza medidora. Y ya en sí, así viene. Trae este tazón. Así está, chicas. Es de aluminio. Pues se ve ligero, pero se nota bien. Aquí, así está la olla. Yo aquí la voy a sacar. A ver. Y su encuple, su cable. Creo que es así. Pues sí, creo que es así. Esto se mueve. Creo que con el pesor ya queda fija la charolita esta, el recipiente este. Y pues aquí está el botón, calentar o cocinar. Bueno. Se ve súper sencilla, pero bueno, está bien. Ya la estaremos utilizando a ver qué podemos inventar. O a ver qué podemos hacer con esto. Bueno, pues eso ha sido todo. Este es mi pedido. Campaña 14, Belcor. Espero que les haya agradado. Y bueno, pues ya estaremos hablando más a profundidad de algunos productitos que me llegaron. Nos estamos viendo en un próximo video. No olviden suscribirse y regalarme un like que me ayuda muchísimo. Cuídense mucho. Les quiero mil. Bye.